Charles Oliveira cree que su lucha está muy por delante de la de Islam Makachev. El ex campeón de peso ligero de la UFC se invictó en sus últimas 11 peleas, pero fue despojado de su cinturón cuando no pudo dar el peso para su defensa del título contra Justin Getchy en el UFC 274, combate en el cual Oliveira sometió a Justin en la ronda 1. Con el título de peso ligero actualmente vacante, Oliveira, 33-8 en las MMA y 21-8 en la UFC, servirá como la mitad de la próxima pelea por el título. Makachev ha estado ansioso por su oportunidad, pero Oliveira no cree que se lo haya ganado. Nunca me he escapado de una pelea y el campeón de peso ligero se llama Charles Oliveira, dijo Oliveira en una entrevista con ESPN. Islam es un tipo muy duro, está en una gran racha, pero no ha peleado contra grandes nombres. Tengamos en cuenta que nadie ha tenido una respuesta para Makachev en el suelo, pero el líder de todos los tiempos de la UFC en finalizaciones y victorias por su misión, no se siente intimidado en lo más mínimo. No me importa su estilo de lucha, dijo Oliveira, lo que él hace bien, yo lo hago 10 veces mejor. Si él piensa que derrotar a todos en el suelo contra los que luchó es lo mismo que luchar contra Charles Oliveira, está completamente equivocado. En cambio Oliveira ha estado apuntando a la estrella más grande del deporte, el ex doble campeón de la UFC con Orma Gregor. Sería una muy buena pelea para mí, dijo Oliveira, me llevaría mucho dinero al bolsillo y en este momento es lo más importante, y también sería muy bueno para mi legado, independientemente de si viene de la derrota o no, es un tipo que ha hecho historia, así que creo que sería genial, pero no depende de mí, si fuera por mí esta pelea ya estaría sucediendo. Tengo una hija que crear, todos quieren pelear con Conor, no solo soy yo quien quiera hacerlo, todo el mundo sabe que luchar contra Conor es muy rentable, estoy hablando de dinero y Conor sabe que todos quieren pelear con él por ese motivo. Comenta que opinas de las declaraciones de Charles Oliveira respecto a Isla Makachev. Gloverto Xeira estuvo a 28 segundos de defender su título de peso semicompleto de la UFC contra Jay Projasca en el UFC 275 antes de recibir un mataleón en Singapur, y aunque el brasileño reconoce que saltar por una guillotina después de haber tocado de pie a Projasca en el quinto asalto fue un error, no se arrepiente de haberlo hecho. Es el instinto, dijo Xeira, bajó la cabeza y su cuello cayó justo en mi guillotina, yo no fui por él, él me lo dio, podría haber sido más paciente por supuesto, pero de la misma forma en que me atrapó después, pensamos que cuando alguien está herido y cansado, lo atrapas con una guillotina y hace tapping rápidamente, a veces también sale bien. Siempre he dicho esto, cualquiera puede someter a cualquiera en las MMA, puedes poner a Roger Gracie ahí, que tiene el mejor Jiu Jitsu del mundo, si alguien lo derriba y está lastimado, puede atraparlo con una sumisión, competirás en Jiu Jitsu con Rodolfo Vieira y no podrás someterlo, apuesto a eso, pero sucede en las MMA y esta vez sucedió conmigo, pero al ver la guillotina que intenté, tengo ganas de llorar. Hay muchas cosas que suceden en una pelea y aprenderás de ellas, podría haber hecho esto o aquello, siempre vuelvo y miro para corregir mis errores, sin importar si gano o pierdo, siempre estoy criticándome y corrigiendo lo mal que hice, pero es lo que es. Teixeira dijo que la pelea se desarrolló exactamente como esperaba, con él dominando a Prohaska en el suelo con su Jiu Jitsu y luchando durante la mayor parte del combate, sin embargo, en última instancia, no hubo escapatoria de la sumisión que puso Fren a la pelea por parte de Prohaska. Alguien dirá que no hay razón para hacer tapping, dijo Teixeira, pero no hay forma de evitar esto, hice tapping porque estaba casi desesperado, tanto que me quedé allí en el suelo después de que terminó la pelea, todo se oscureció, ya estaba a punto de dormirme, así que no hacer tapping no habría cambiado el resultado de la pelea. Pero dominé los intercambios de Jiu Jitsu todo el tiempo, hubo momentos en los que también dominé en el Striking, estuve en el fondo un par de veces, pero siempre me defendí en su terreno, esa es la realidad, dominé en el suelo pero me atraparon en el último minuto, como cuando alguien domina toda la pelea de pie y te conectan con un golpe y pierdes. La mayor lección del UFC 275, dijo Teixeira, es mantenerse alerta en todo momento y nunca pensar que es mejor que otra persona en una posición. El experimentado brasileño nunca había sido sometido antes del UFC 275 en sus 20 años de carrera en las MMA, a pesar de haber peleado contra los mejores del peso semicompleto. Pensé que sus posibilidades de ganarme serían nocándome, aterrizando una rodilla voladora, un codazo o algo así, dijo Teixeira, eso es lo que esperaba de esta pelea, este tipo tiene esta oportunidad y tengo que estar alerta, pero que me sometiera nunca me pasó por la cabeza. Me imaginé exactamente lo que sucedió durante cuatro rondas y media, él tratando de noquearme de pie y yo aterrizando algunas buenas manos, tal vez atrapándolo con un contraataque cuando viene y dominando en el suelo. Eso funcionó perfectamente durante cuatro rondas y media, pero no fue suficiente. Nunca subestimo a nadie, nunca pienso que someteré a todos en la primera ronda, siempre iré por la sumisión, por eso dije que vives por la espada y mueres por la espada, eso es lo que le gusta a los fans, eso es lo que hago y no me arrepiento de hacerlo, pero la lección es estar siempre alerta. Sucedió por primera vez en mi carrera y es lo que es, la vida continúa. La próxima pelea por el título de peso welter de la UFC es oficial, ya que el actual campeón Kamaru Usman busca defender su título por sexta vez contra Leon Edwards en el UFC 278 el 20 de agosto, mientras tanto será necesario clasificar al siguiente contendiente en la fila. A pesar de la larga racha invicta de Edwards en diez peleas, la pareja de Usman no es un contendiente nuevo, considerando que Usman le dio a Rocky su última derrota en diciembre del 2015. Sin embargo, cuando la mayoría en la comunidad de las MMA piensa en el combate más atractivo para el campeón, Kamzat Chimaev es el primero que se viene a la mente. Y derrumpiendo en la escena en 2020, a diferencia de cualquier peleador que lo haya hecho antes, Chimaev dominó a sus primeros cuatro ponentes con una facilidad imposible, no fue hasta su quinta aparición en el octágono, que se le ofreció una subida cuesta arriba. En el UFC 273 en abril, Chimaev se enfrentó cara a cara con el ex retador al título duriño, en lo que resultó ser un candidato a la pelea del año y la pelea de la noche en ese evento. Recibiendo más daño del que tal vez haya tenido en toda su carrera de 11 peleas hasta ese momento, Kamzat continuó demostrando que su hype era real, alejándose como el ganador por decisión unánime. Ahora arrancado en el puesto número 3 en la clasificación oficial de peso welter de la UFC, Chimaev está haciendo que más contendientes estén abiertos a enfrentarlo, como Belal Muhammad, que ocupa el quinto lugar. Impresionado con una gran actuación sobre Gilbert, Muhammad también notó algunos agujeros en el juego de Chimaev. Vi debilidades en él, dijo Muhammad, obviamente demostró que tenía barbilla y demostró que tenía poder. Aunque no en la misma medida que Chimaev, Muhammad también está disfrutando de un buen momento. Invicto en sus últimas ocho peleas, Muhammad ha lucido mejor que nunca en sus últimas dos salidas contra peleadores como Stephen Gunderby Thompson y Vicente Luque. Belal se ha tomado el tiempo para interactuar con Chimaev en las redes sociales, en última instancia llevó a que los dos acordaran pelear entre sí, pero la UFC aún tiene que actuar para hacer la pelea. Si el combate termina sucediendo, Muhammad tiene toda la confianza de que él es quien le dará a Chimaev su primera derrota. Cuando llegas a los cinco primeros, si no estás peleando con una estrategia, vas a perder ante los buenos, dijo Muhammad. Para mí estas últimas tres peleas demostré que podría pelear con una estrategia porque todos eran peleadores diferentes. Enfrenté a Demian Maya, con quien tuve que mantenerme de pie. No puede ser derribado, así que todo fue lucha defensiva. Luego peleé con Thompson y la estrategia era derribarlo. No es un tipo fácil de derrotar y no tengo lucha libre universitaria. No soy un luchador de la división 1, pero peleó con una estrategia y domine más de lo que nadie lo ha dominado jamás. Luego peleas con un tipo como Luque, que menukeó, que tiene la mayor cantidad de finalizaciones en el peso welter y es bueno de pie y bueno en el suelo. ¿Cómo vas a vencer a un tipo así? Pues con movimiento y juego de pies y luego derribando cuando menos lo espera. La contendiente de peso gallo femenino de la UFC Irina Aldana cree que es su turno de obtener una oportunidad para el título. Más adelante este año, Juliana Peña y Amanda Nunez se enfrentarán en una revancha por el título de peso gallo femenino. Su primera aparición en el UFC 269 en diciembre del 2021 vio a la leona ser sometida en la segunda ronda. La pelea fue una de las mayores sorpresas en la historia de las MMA. Con las dos ahora listas para volver a enfrentarse el próximo mes en el UFC 277. Irina Aldana está lista para poner su nombre en la mesa para enfrentar a la ganadora. La mujer de 34 años fue vista por última vez en la jaula en el UFC 264 donde noqueó a Yana Kunizkaya. Si bien fue una sólida victoria, no dio el peso para el combate. En una entrevista reciente, Irina Aldana expresó su deseo de obtener una oportunidad para el título. La nativa de México declaró que tomaría otra pelea si la UFC lo solicita. Sin embargo, Aldana también parecía consternada ante la idea de tener que esperar mucho tiempo por una oportunidad por el título. Estoy lista si llega la oportunidad de pelear por el cinturón. Creo que soy capaz de tomar esa pelea ahora. Si mañana me ofrecen una pelea por el cinturón, aceptaría. Me siento lista y sé que puedo construir un campamento para una pelea por el título. Física y mentalmente estoy preparada para eso. Simplemente no sé qué planes tiene la UFC. No sé si quieren ponerme contra alguien más antes de esa oportunidad. No quiero sentarme y esperar, pero si eso es lo que hay que hacer y la UFC me pide que espere, esperaré. También tomar una pelea si la UFC lo quiere. La idea también es conseguir más experiencia. Sé que cada vez que peleo, cada vez que haga un campamento, eso me prepara más para el título. Pero creo que mucho se determinará una vez que vamos a la revancha entre Peña y Nunes. Comenta si crees que Irina Aldana merece una oportunidad por el título o le falta un combate más. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.